qué tal amigos muy buenos días bienvenido a una nueva edición de tu programa el semental azo y pico pronósticos el semental azo y pico la información que llegó para quedarse bueno si llegamos en una presentación de tu óptica super óptica la óptica del momento ubicado en guatira estado miranda en el centro comercial buena aventura vista play en el nivel mezanina local m 56 no esperes que te lo cuenten ve a super óptica donde conseguirás cristales y monturas a partir de los 10 dólares super óptica la óptica del momento y ya llegó la nueva información el semental azo americano el semental azo americano con la mejor información para los hipódromos de norteamérica con excelentes dividendos y las mejores marcas para ganar en norteamérica suscríbete al 04 24 6 9 7 75 40 4 24 6 9 7 75 4 el semental azo americano llegó para quedarse bueno si ahí veían la cuña del semental azo americano quien está marcando la pauta de las carreras internacionales esta semana quien nos edita el vídeo está un poco afectado de salud amigo grima pronta mejoría para él no pudimos montar los resultados de el fin de semana más sin embargo tenemos por acá anotado en el hipódromo del mar el hipódromo del mar 5 ganadores de 9 carreras destacando un ganador con 18,20 dólares en la segunda carrera y otro ganador de más de 12 dólares en la última el número 1 en del mar el día domingo el semental azo americano marcando la pauta con grandes dividendos de 9 5 en del mar el día domingo pero queridos amigos y los resultados de la rinconada los resultados de la rinconada metimos cuatro carreras consecutivas de cadenita el ejemplar soy del castillo allí en nuestro bosque o detallamos que si el trabaja el corría como trabajaba bueno no había carreras el ejemplar partió mal recibió un tropiezo del caballo party print bueno fue subido justamente hacia el primer lugar donde debía de estar el caballo soy del castillo bueno luego dimos a la lleva pao mi polis en la segunda carrera bajo mi polis con el jockey robert caprile luego bueno el que pagó de latas de manteca se lo dimos por acá por nuestro vídeo el caballo skyline como primera marca el caballo pagó más de 2 18,80 bolívares el caballo skyline se lo dije skyline skyline y me llena de satisfacción la victoria de este caballo porque este callo cuando yo lo di en la carrera pasada que él ganó era nuestra línea nuestra fija bueno y los comentarios eran adversos que iba a dejar limpio a la gente con el caballo skyline pero lo deje limpio y lo volví a dejar limpio pues ahora con 18,80 ganador agarra allí manuel efe agarra a skyline agarro por el rabo ese sí pago por eso que esto le dicen sementa la somata banquero con los datos mata banquero luego dimos a la yegua tequila no descubrimos el agua tibia ganó galopando la yegua tequila luego la quinta fue una carrera desierta no fue banqueada en la sexta carrera bueno por acá le dimos en primer término el caballo el filangieri en nuestro bosquejo debemos decirlo en nuestro bosquejo nosotros teníamos al caballo choco melado como la maldad el caballo partió mal en la curva venía penúltimo y bueno ahí se perdió en una foto pero el sementalazo aquí en el en el vídeo les dio casi casi la trifecta para nosotros nuestros indicados fueron el filangieri el caballo principiarón que también lo metimos nosotros en la polla sin favoritos y en el 5 y 6 para el caballo principiarón que pagaba latas de manteca también y bueno que así le dimos la trifecta en una prueba complicada donde todo el mundo se traía de atraco el caballo gran moto el sementalazo hípico bueno dando su análisis luego dimos el caballo pack rally en la quinta válida pack rally ganó galopando el caballo para rally al caballo candy cummings no bueno y luego en la última nos mataron a nuestra fija de cierre en la raya el caballo estefale se lo dije en mi vídeo a este es el que hay que ganarse hubieron también comentarios adversos no en contra el caballo estefale bueno se lanzó tremenda carrera que faltó pelear con la ambulancia peleo con todo el mundo el caballo pasó en ganancia y casi casi cristalizamos con un tremendo viviendo el caballo estefale estefale a ese el que había que ganarse el otro compadre chus no lo vimos en carrera inclusive en mi segunda marca el caballo drasler se ganó a compadre chus igualmente eso es análisis análisis y el sementalazo hípico se destaca en analizar este tipo de carreras donde todo el mundo tiene un fijo una línea nacional el sementalazo hípico te da el ganador bueno sí queridos amigos sin más preámbulo vamos a pasar al pronóstico de esta semana lápiz y papel queridos amigos la información más esperada la del sementalazo hípico primera carrera vamos a estar en primer término con el número uno del caballo de las machos de las machos de caballo de verdad que todo el tiempo el crono y los trabajos indican que este trabajo este caballo debe obtener la victoria en esta primera carrera lo voy a acompañar únicamente con el número 5 el caballo master speak un caballo que siempre ha tenido problemas a la hora de correr él era nuestro fijo en aquella carrera donde ganó truillano fíjense él perdió allí en foto el caballo partiendo mal y bueno se fue en sangre y perdimos en fotos cuánto pagaba ese eugenio te acuerdas 14 bolívares pagaba ese animal 14 bolívares y bueno era para quebrar un poco de bancas allá en el estado zulia en cabima porque nuestros suscriptores los maracuchos no le metieron todo todito master speed perdimos allí en fotos pagando 14 bolívares sólo aquí por el sementalazo hípico damos a este tipo de ejemplares al estilo skyline que debe hacer usted suscribirse al 04 24 6 9 7 75 40 4 24 6 9 7 75 4 esta semana bueno 5 fijos en nuestro bosquejo más dos marcas en el resto de las carreras y bueno el mejor trabajo de cada carrera allí le vamos a colocar en el bosquejo el mejor trabajo de la carrera y nuestro fijo y nuestras marcas por tan solo 30 bolívares suscríbete al sementalazo hípico bueno si queridos amigos pasamos a la segunda carrera vamos a estar con tres ejemplares acá en primer término el número 5 controverso ejemplar que se ve no precoge en la cancha se le ve bastante velocidad este ejemplar y bueno va a ser nuestra primera marca en segundo término matar con número 3 caballo golgorio de los que ha corrido a este el que le da para ganar y en tercer término número 7 el cayó ping pong otro que tienen cifra de esperanza en este ejemplar para el sementalazo el número 5 controverso el número 3 golgorio y el número 7 ping pong en la segunda carrera luego pasamos así queridos amigos la tercera carrera no vamos a estar en primer término con el número 6 el caballo cortesano cortesano o bien totalmente su última carrera este caballo fue fuera de distancia ahora en este en esta distancia van a tener que correr el número 6 el caballo cortesano en segundo término número 7 el caballo o porto o porto este caballo lo agarraron llegando en su último el caballo baby jose ahora más puestico este caballo es bravo o porto y en tercer término número 4 caballo m m bueno me dirán porque no diste a pompeyo bueno queridos amigos el caballo pompeyo está bajo averiguación y bueno esos caballos cuando están bajo averiguación son difíciles de ganar él tiene chance de primera él debería ganar la carrera pero yo lo paso pues cuando está bajo averiguación porque hay un código entre estos jockeys que ellos no se echan hierba seca para el cementer la zona tercera carrera el número 6 cortesano el número 7 o porto y el número 4 m m pasamos así querido amigo a la cuarta carrera voy a estar con dos ejemplares en primer término el número 2 el caballo string arnold de ejemplar fue capaz de estar casi ocho meses sin correr de ganar y ganar fácil pues sin despeinarse este número 2 el caballo string arnold de caballo de casi 500 kilos va a ser difícil de derrotar el caballo string arnold y lo voy a acompañarnos únicamente con el número 7 el caballo bucare no yo pienso que esta carrera va a ser muy violenta y hasta cinco ejemplares hijos de jupiter pluvius string arnold jupiter más el caballo levandowski my five may bueno varios ejemplares con mucha velocidad se puede tornar violenta la carrera y buscarlo puede cazar abajo para el cementer la zona cuarta carrera el número 4 string arnold y el número 7 el caballo bucare luego pasamos así querido amigo a la sexta a la quinta carrera vamos a estar en primer término con el número 9 cayó el de pedro el de pedro este nieto de moretan riding pedigrí de lujo el caballo había partido mal en sus carreras previas ahora en esta última carrera partió bien y casi casi corona este cayó el de pedro en segundo término voy a estar con el número 8 el caballo vida vida otro ejemplar de excelente pedigrí es precoz en la cancha es veloz el templar este nieto de tappic no los colores de su abuelo él es un un cordillo y cuidado con este vida vida porque puede haber vida en esta carrera y en tercer término vamos a estar con el número 1 el basquetbolista el griego a te tocó un poco a te tocó un poco cuidado con este que después que lo castraron bueno vieron que se acercó que había está castrado y bueno es un peligro aquí para el cementalazo en la quinta el 9 el de pedro el 8 vida y el 1 hasta tu compo pasamos así queridos amigos a la sexta carrera va a correr nuestra primera fija y se trata de la número 1 la yegua maifunigol creo que esta yegua está transformada en la cancha en su última carrera bueno en el lote máximo llegó cerquita cerquita allí de la yegua charapoa esta yegua maifunigol en esta distancia 1800 metros hay que correrle a esta esta es la que hay que correrle a maifunigol pasamos así queridos amigos a la séptima carrera primera válida para el 5 y 6 vamos a estar en primer término con el número 3 el cayó el gran rocky a este el entrenador ramón garcía mosquera ya le consiguió la vuelta fíjense todo lo que ha hecho el caballo en sus tres últimas carreras en su última no quería perder este caballo va a ser bravo de vencer en esta séptima carrera primera válida el número 3 el cayó gran rocky luego vamos a estar con el número 4 cayó su un clase un caballo que siempre lo han tenido por bueno el hijo de dar yo creo que es el único hijo de dar que hay aquí en venezuela los demás están en norteamérica y este caballo gigantón de 500 kilos de caballo tiene mucha clase él ha estado lesionado ha estado con problemas pero la clase se le puede salir y él tiene el mejor crono para esta distancia en 1.278 perdón 1.378 el cayó son clase y en tercer término número 8 el cayó caribbean rocky caribbean rocky fíjense en la carrera de ciclón caribbean rocky se ganó al caballo el gran rocky y en la carrera pasada este cayó se había arrancado bueno y con todo y eso el caballo fue capaz de ganar el cayó el trueno uno de los grandes favoritos de esta semana para el sementalazo hípico en esta séptima primera válida el 3 el gran rocky el 4 es un clase y el número 8 caribbean rocky pasamos así queridos amigos a la octava carrera segunda válida para el 5 y 6 vamos a estar en primer término con el número 10 la yegua amor amor esta yegua de verdad que los números le dan para obtener la victoria y fácil vamos a acompañarla en segundo término con la número 8 la yegua a etéreum etéreum y en tercer término número 9 la lleva queen aranza no se olviden de esta que esta yegua es buena queridos amigos y esta yegua en cualquier momento se destapa la número 9 queen aranza pasamos así queridos amigos a la novena carrera tercera válida para el 5 y 6 no olvides de sellar tu 5 y 6 que semana a semana está pagando un monto récord pues vamos a apoyar al nh sellar nuestros 5 y 6 a hacer nuestras jugadas exóticas por la página de el nh punto 2 punto v novena carrera queridos amigos vamos a estar con la número 2 en característica de línea la yegua gran chacarés de sonen y prieto de navas al joven caguado pero creo que hay una una un brecho muy largo pues este este aprendiz le pone que aprendí le pone este falconiano allá de la escuela de paraguana en este se ganaba se codiaba con mis error y aventura y con robert capriles y se los ganaba este muchachito ya en nicaguado bueno vamos a estar con ese número 2 la llevó el gran chacarés en características de línea en la novena carrera tercera válida para el 5 y 6 pasamos así queridos amigos la décima carrera cuarta válida para el 5 y 6 carrera complicada vamos a estar con tres ejemplares en primer término número 9 cayó camal camal olviden su carrera del debut porque este caballo partió mal y partiendo bien hubiese tenido mejores rating pues este ejemplar de verdad que luce para obtener la victoria en carrera complicada en segundo término número 3 el caballo string jamming un nieto de sadder wells este ejemplar de verdad que tiene sangre como para ser un campeón en con nada sin embargo las lesiones no lo han dejado él tiene casi dos años sin correr pero precede de velocidad está bien trabajado y puede reaparecer ganando porque este lote no es mayor cosa y en tercer término va a estar con número 10 el caballo su limán un caballo que se ha venido acercando poco a poco y ésta pudiera ser la carrera para coronarse victorioso pasamos así queridos amigos a la undécima carrera prueba clásica quinta válida para el cinco y seis tres ejemplares para nosotros en primer término el número 2 el cayó templario no me caló su carrera anterior de caballo templario lucía para ganar en el lote anterior sin embargo bueno no pudo llegó segundo a tan solo un cuerpo de traje el cátire pedro que dominó toda la carrera en segundo término va a estar con número 3 el caballo bravo con bravo con cuidado con éste ejemplar de verdad que el de la distancia larga lo pasaron a la corta el ejemplar no pudo pero ahora vuelve a la distancia de aliento y él posee un remate efectivo yo hago este ejemplar el caballo bravo con y en tercer término número 6 el caballo string mónaco voy a detener aquí porque este caballo en sus dos carreras pasadas ha tenido problemas el caballo tiende a abrirse considerablemente y pierde todo chance oportunidad sin embargo el caballo no ha llegado lejos no ha llegado lejos y bueno ahí está pues el ejemplar le pusieron unas gringolas para evitar de que se abra agarre intención y acuérdense que templo lo tenía por muy bueno no por muy bueno este ejemplar que fue a correr el la triple corona con tan sólo una carrera ganada este caballo string mónaco en el clásico guardia nacional bolivariana le llegó a tan sólo un cuerpo del caballo templario y se ganó a bravo con cuidado queridos amigos con string mónaco no lo dejen por fuera de sus combinaciones para el 5 y 6 y pasamos así queridos amigos a la última carrera llevar pan jamón queso pollo para la casa el que gana la última lleva dinerito para la casa vamos a tratar de pegar el ganador de esa carrera vamos a acertarlo en primer término número 3 la que llegó a ambas ambas esta yegua debería obtener la victoria su único escollo es el puesto de pista y un kilito que le pusieron de más esto pudiera perjudicar la y el segundo término número 12 la llevo a mis indianas ya llevo que pagar 2 con 80 a ganador en su carrera pasada donde cayeron payasos y maromero menos lo que juegan con el cementalazo hípico pues nosotros dimos a lady rosy y los que no juegan con el cementalazo se embarcaron en esta mis indiana pagando 2 80 en esta oportunidad si tiene vídeo pues si tiene oportunidad de ganar no fallando la llevo a un guas yo creo que pudiera meterse la número 12 la llevo a mis indianas para el cementalazo en la de cierre el número 3 ambas la número 12 mis indiana bueno sí queridos amigos recuerden suscribirse al 24 6 9 7 75 4 0 4 24 6 9 7 75 4 por 30 bolivitas usted le va a llegar un bosquejo explicativo con todas las carreras con 5 fijos y dos marcas el resto de las carreras un 5 y 6 sugerido polla sin favoritos polla con favoritos y también el día domingo usted va a ser agregado a un grupo de whatsapp donde le va a llegar el carrera carrera vamos a estar pendiente desde el sitio de los acontecimientos dándole pues las instrucciones para jugar esta semana bueno si queridos amigos llegamos al final de nuestro programa le deseo el mayor de los éxitos a todos suerte y que peen el 5 y 6 no nos vemos la próxima semana dios mediante dios me lo bendiga queridos amigos en wrap con ás yo 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 en yo 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 yo